Las 22 leyes inmutables del marketing, resumen del libro de, Aldrich y Atraut, la ley de la división. Con el tiempo, una categoría se dividirá para convertirse en dos o más categorías. Al igual que una meba, que se divide en un cultivo, la arena del marketing puede ser vista como un mar, que se expande, continuamente en nuevas categorías. Una categoría comienza siendo única. Las computadoras, por ejemplo. Pero a lo largo del tiempo, la categoría se desglosa en otros segmentos. Macrocomputadoras, minicomputadoras, estaciones de trabajo, computadoras personales, desplegables, agendas electrónicas, computadoras de plumilla, pencomputers. Al igual que la computadora, el automóvil comenzó con una única categoría. Tres marcas, Chevrolet, Ford y Plymouth, dominaban el mercado. Luego la categoría se dividió. Hoy tenemos automóviles de lujo, de precio medio y económicos. Grandes, medianos y pequeños. Deportivos, de doble tracción y vagonetas minivans. La cerveza comenzó de la misma manera. Hoy tenemos importada y nacional. Cerveza de lujo y económica. Cerveza light, de barrel, y seca. Hasta cerveza sin alcohol. La ley de la división afecta incluso a países, lo demuestra el lío en Yugoslavia. En 1776, había alrededor de 35 imperios, reinos, países y estados en el mundo. Para la segunda guerra mundial el número se había doblado. En 1970, había más de 130 países. Hoy, unos 190 países son reconocidos como naciones soberanas. Observa el campo de la música. Antes había música clásica y popular. Para estar al tanto de la popular podía haber Dior Hit Parade, que incluía las 10 canciones más vendidas de la semana. La radio adoptó la idea con el formato top 40. Hoy se está dejando de lado porque ya hay más de una lista. Billboard, la biblia del negocio de la música tiene 11 listas de éxitos. Música clásica, jazz contemporáneo, country, ópera, bailable, salsa, jazz, pop, rap, rhythm y blues, además del rock. Y 11 líderes para las 11 categorías. Sinergía y su querida prima, la alianza corporativa, son las palabras que se murmuran en las salas de consejo de Estados Unidos. IBM según el New York Times, está orientada a tomar ventaja de la creciente, convergencia de todas las industrias, en las salas de consejo de Estados Unidos. Incluyendo televisión, música, editorial e informática. Cada segmento es una entidad separada y distinta. Cada segmento tiene su propia razón de ser. Y cada segmento tiene su propio líder. Que en raras ocasiones coincide con el líder. De la categoría original. En lugar de comprender este concepto de división. Muchos líderes de grandes corporaciones. Mantienen la ingenua creencia de que las categorías se están combinando. No ocurrirá. Las categorías se están dividiendo. No combinando. La manera que tiene el líder para mantener su dominio. Es utilizar una marca distinta. Para cada categoría que surja. Como hizo General Motors al principio con. Chevrolet. Pontiac. Oldsmobile. Diwick y Cadillac. Y más recientemente con Geo y Saturno. Las compañías cometen un error cuando intentan poner una marca fabosa en una categoría. E intentan utilizarla en otra categoría. Un ejemplo clásico es lo que le ocurrió a Volkswagen. La compañía que introdujo la categoría del coche pequeño en el mercado norteamericano. Subitel. Escarabajo. Fue un gran ganador. Que se logró llevar el 67% del mercado de coches importados. En Estados Unidos. Sobra decir que el único que se seguía vendiendo era el pequeño escarabajo. Desafortunadamente para Volkswagen. La categoría de coches pequeños seguía expandiéndose. Y como la gente no podía adquirir un económico y durable BW. Se pasó a los Toyota, Honda y Nissan. Hoy el 67% de Volkswagen. Ha caído a menos de 4%. Uno de los competidores de Volkswagen. Honda decidió subir de categoría. En lugar de utilizar el nombre Honda en el mercado de coches de lujo. Introdujo a Acura. Tomaron, incluso, la costosa medida de crear una red de concesionarios independientes para Acura. Con el fin de evitar confusiones con Honda. Hoy Honda vende muchos más Acura. Que Volkswagen. Vende Volkswagen. Ahora Honda. Tiene la marca líder en dos categorías. Lo que impide a los líderes. Utilizar marcas distintas para nuevas categorías. Es el miedo. A lo que le pueda pasar a sus marcas existentes. Los tiempos también son importantes. Puede ser demasiado pronto para una. Nueva categoría. En los años 50. El Nasrambler fue el primer automóvil pequeño en Estados Unidos. Sin embargo. American Motor no tuvo el valor el dinero. Para. Aguantar el tiempo suficiente. Para que la categoría se desarrollase. Es preferible llegar temprano. Que tarde. No puede introducirse en la mente primero. A menos que esté dispuesto. A esperar algún tiempo a que las cosas evolucionen. Esta historia continuará.